Oiga Oiga No seultas mil amores Crecen otra cara La ayuda digna de la visión Mil amantes, palabras Elną plástico el flor Yo vivo tras Con las negradas Vos papás ¿ Cómo llegan a лес? Con las negras El forro de ser a tu corazón La pena sobre la platina La siento pasé Yo digo que enamoré La boca de la penda sin amoro La vacilante Y el puro de abençoate Las manos del chocolate Y el vino que la perdó Provinas se caeran Por uno que una molera Descobrón la decolicía La nariz del mundo Todo el pecho está tomando El pecho está tomando Y el paio De cujo duro Fumando Puro, sin amargura Siga que siga Nos sembra de la manera El pecho de la campanilla La culpa de la prisión La mano se le da la mano La casa de un pecho de la igreja Ya no crecerá que soy De cujo duro El pecho está tomando 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 Gracias por ver el video